Otra vez se me ha quedado congelado el móvil NoxCleaner Habla de NoxCleaner Ay es verdad Que os tenía que robar un minuto Para hablaros de la aplicación de NoxCleaner Chicos y bueno quiero hablaros de esta aplicación Tan chula que protege tu móvil Te ayuda a que tu móvil vaya mejor Y a que tu vida sea más feliz si eres Alguien adicto a los móviles como yo En este caso solo es una aplicación que se puede usar En móvil Android así que es muy importante Que si no tenéis Android pues no os la pongáis Porque no va a funcionar y si lo tenéis Lo que tenéis que ir es al Play Store y escribir NoxCleaner Escribís así como os lo estoy mostrando yo Y le dais a instalar vale lo he estado testeando Y bueno cuando entráis vais a ver que es Super super sencillo de manejar Porque en grande os pone limpiar vale Que esto es maravilloso porque nada más pongáis la aplicación Os va a salir toda la caca que tenéis Acumulada en vuestro móvil que realmente No es necesaria yo como veis Tengo un montón de basura así que la tengo que limpiar Pero lo que os vais a centrar es en Funciones comunes porque si entráis Salen todas las opciones y tiene mogollón de recursos Como para liberar espacio Y que tengas mucho más sitio en el móvil Para ponerte un antivirus y que te detecte Todos esos elementos que tienes ahí Dañinos para poner que tu juego vaya más rápido Para acelerar un juego concreto Para ahorrar batería ¿Quién no ha querido ahorrar batería en su vida? Creo que todo el mundo ha querido ahorrar batería Porque yo por ejemplo soy de las que está pegada al móvil 24-7 Y se me queda la batería en 1 A los 2 segundos de estar con el móvil Por favor Esta opción es maravillosa Y de verdad la amo Esto es un vídeo patrocinado Pero aún así que sepáis que yo he probado la aplicación Y la voy a dejar instalada Porque me ha gustado mucho Así que me gustaría mucho Que os vayáis a la descripción A todos los que os ha molado esta aplicación Que la descarguéis Que le deis 5 estrellas Y pongáis un mensaje Diciendo Esto es muy cool Vale Me ayudaría un montón Espero que os haya gustado un montón Y os dejo con el vídeo Hola chicos ¿Cómo va? Yo soy Loli Y aquí estamos en Roblox Con The Run ¡Colioli! ¡Hola! Y en el día de hoy Estamos en un juego muy guay Es como la chica del vestido de rojo Como Marder Beast Y como... No sé ¿Vale? Pero hay un oso malvado Que nos va a perseguir ¿Vale? Que puede ser cualquiera De los que estamos aquí en partida Y no sé si tenemos que hacer Una especie de pruebas No lo tengo muy claro Ahora lo iremos investigando Sorry De verdad por no tener sonido No puedo poner sonido Porque hay una música rara Y no sé si me va a soltar copy En Youtube Que me obvia A ver Oye un momento Que me veo ultra mega No me veo bien No sé Es que le he metido Vale Soy superviviente Yo también Vale Que completar puzzles Para reducir el tiempo Chicos Dejad un buen like Si os gustan los minijuegos Así en los que Hay un asesino Y tenemos que huir de él Así que dejad vuestro like Ya con lo que queráis ¿Vale? Pero dejadlo por favor No os cuesta nada Dejad vuestro like Vale Vamos a buscar esos puzzles Sí Voy contigo Vale Somos 8 supervivientes Y son 4 puzzles O sea Si terminamos los puzzles Realmente sobrevivimos a los otros Entonces es como un slender ¿No? En plan Que en el slender Sí Vale Voy a morir What the fuck Eh Que mala pinta ¿No? Sí Behind you Ya lo sé Me he muerto Madre mía Behind you Mira que había gente Pues no A por la luli Cago en la leche Pero hay como tropecientos osos ¿Por qué? ¿Por qué yo no soy un oso? Solo había dos osos Ah que hay dos en cada partida Un cheese I got the cheese Muy bien Haz el puzzle I don't know What I have to do Tienes que buscar puzzles Y cosas que tengas que completar Eso no es un puzzle ¿El queso no es un puzzle? No ¡Aaah! ¡Amigo! Está ahí No lo he visto What the fuck What the fuck Y derrampalmó 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 Y se murió Ay Que te pillé 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 Y se machó Por el campo de las calabazas Uf Uf Hasta luego Ay Hasta luego señor Tengo el queso ¿Por qué? Pero es que esta gente No está haciendo los puzzles Los puzzles Mira Mira Especte al mogwale De este Está escondido Este tío Ah si lo está haciendo Si lo está haciendo Ah ¿Eso es un puzzle? Si Son cosas así Ah ¿Y el queso qué era? El queso Pues era un queso tío Que te has ahí quedado con el queso Y el queso no era la solución A mí no me cuentes ¿Vale? Porque yo no entiendo Yo solo he visto un queso Y digo ¿Qué pasa? Uy un árbol malvado Vale Ya tienen dos puzzles Dos puzzles Pero solo queda una chica Que está afk Bueno Escondida Ah pues Otra señora escondida Y otro señor Claro 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 Qué mala suerte Tiene que perseguir a mi el oso Eh De ran Que acabo de morir al principio ¿Vale? El vídeo es para mí Y he muerto nada más aparecer Así que no 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 tienes mala suerte cariño La mala suerte Mala Suerte Mira otro puzzle ¿No? O no sé Eh I don't know This is very strange Ah Mmm Que pillo Se están escondiendo la gente tío Si es que si no hacen nada Solamente tienen que esperar al tiempo Pero lo lógico es que terminen los puzzles No me gusta la música que hay Es como súper pocha Yo no tengo música Vale Lo mato Queda una chica escondida Que se llama Juan Inca Iberco 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 Son amigas Esto es Mucho Inca Mucho Inca Mira los paninca Y el Inca Va Aquí creo que habrá un corte chicos Porque Bueno esto no lo van a ver Probablemente O sea Uy No sé Es que Es que No entiendo Porque se esconden De verdad A ver Que esconderse es guay Vale Pero hay que hacer los puzzles Mira Mira Tananana 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 Ah no Voy The Rack Siempre lo mismo contigo Yo que sé tío Yo pensaba que ya empezaba el mapa Se ha puesto ahí la cuesta Te he dicho No Esos no son los votos Son estos Y no han venido En ningún momento Pues si estaba yendo De Rack Panalo Eres Eres Superviviente Si Vale Que no te mate el oso Perfecto Oza Oza No me mola Porque tengo luces Pero eso lo ven Vale He visto De donde sale un oso Y decía Dame el queso Todo el rato Un puzzle Voy a hacerlo Oye Esto es muy complicado Es super aleatorio ¿El qué? Verde Rojo Lo he hecho ¿Lo has hecho tú? ¿Lo he hecho yo? Lo he hecho yo Está todo en verde Tío Me cago en todo Este señor Tengo problemas Tío No veo nada Y no se estará Por aquí cerca Tengo miedo Estoy en una zona De peligro Tío Tío No entiendo ¿Dónde se supone Que estás? Como en un pude En una habitación pequeña Vale Que estoy en otro Voy a hacer otro Voy a hacer otro ¡Tengo miedo! Vale Esto no es Mejor Son fáciles Son fáciles O sea El que estoy haciendo yo Es No, son cuatro colores Y son O sea Son cuatro Casillas Y tienen como Ocho colores Cada una Y tienes que pillar La combinación Que tocas ¿Lo he hecho? ¿Lo has hecho tú? Lo he hecho yo Tío No entiendo A ver Oye ¿El oso no viene o qué? No lo sé Ojo A ver Estoy jugando muchísimo Tío Vale Estoy escondida Detrás de unas cajas Pero es que tengo luz Sí Sí Esto es un poco complejo Quedan tres supervivientes O sea Necesito encontrar El otro puzzle Porque el tuyo O encontrar el tuyo Y hacértelo Porque madre mía Si lo ves Es super random O sea Supongo que tiene que haber Alguna combinación En algún sitio Pero es que hay mil colores Tío Yo había visto Amarillo Azul, azul y amarillo O algo así En un lado Es que aquí Está verde, rojo, rojo Pero No encuentro nada más A ver Déjame ¡No! Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Que te pires What the fuck Me lo llevo 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 Ostras Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Me lo trae a mí ¿Sabes? What the fuck Estoy pasándola mal Mal, 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 mal No entiendo No entiendo Este puzzle Se lo llevo Otro señor Porque soy lo peor De lo peor He hecho que mate Otro señor Toma Que bien Por Dios de mi alma Bendita Que horror Que me dejes en paz Que me dejes en paz Dios mío Dios mío Que hay un señor aquí dentro Un señor Un señor Otra vez Y otra vez Me mató Ouch Tío, yo no sé Si es que soy muy tonto O qué pasa aquí Están cambiando los colores Yo veo Verde, morado Y amarillo No hay un color Que no sea color Sí El negro Lo he puesto ya Y no ¿Ya has puesto negro, verde Morado y amarillo? Negro, verde Morado y amarillo ¿What? Yo es que veo verde Rojo, rojo En los tubos esos Verde, morado y amarillo Verde ¿No es morado? Sí, pero no Y ese negro Tío No sé, tío Yo no entiendo Habéis ganado, ¿no? Habéis ganado Va, una ronda más Una ronda más ¿What the fuck? Tampoco Eh, es que no sé No lo entiendo No lo sé, chicos Si vosotros lo entendéis Dejadlo en comentarios A ver, no sé si es que está por en algún otro sitio del mapa En plan Yo es que he visto antes como una frase Que ponía Puck, pío, no sé qué Y estaba Era color amarillo, amarillo, azul y amarillo Algo así Amarillo, amarillo, azul y amarillo Sí, estaba por No lo has dicho, hija mía No, he dicho algo así No sé si era amarillo, azul, azul, amarillo Pero eso lo llevaba amarillo y azul ¿Sabes? Amarillo Venga, ven a votar y deja de burlarte A ver Esta, ¿no? Haunted Mansion Ok Porque el laboratorio es el que hemos jugado Y el otro día lo hemos jugado también O sea Acá, son un 12% Este ¿Dónde sale el porcentaje? ¿Has visto esos? ¿Cuáles? ¿Los bichos aquellos? ¿Tienen que estar por algún lado, tío? el cheese tengo el cheese a ver voy a ver si veo los colores por algún sitio ah que se puede correr me acabo de enterar para para me hubiese gustado saberlo el oso 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 encima de un arbol a mi ve de igual viene por mi se pira señor se pira hay uno o dos osos hay dos osos a punto de salir otro no encuentro puzzles fuera de la brema no hay ninguno si veo uno veo uno toma en la parte de abajo nada mas lo dice a ver que miedo tengo que ir mirando para todos lados porque no tengo sonido tío yo tampoco hay una música muy fuerte estoy en la casa a ver si veo algo venga 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 uno 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 hecho uno hecho vale como subo a la casa desde aquí tío que hay una luz what can i do to make you love me maldito oso tío te ha dado? no estaba aquí conmigo no contigo conmigo aquí hay una frase que pone bedroom no se tío no se que pone paco 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 que pasa amiga que tengo los aquí me ha matado ouch no pare de morir en este juego tío no esta hecho para mi que horror no esta hecho para mi y los puzzles no estan hechos para derrack tío como que no? o si tío pero el otro es lo mas random hay que buscar la nelinka esta en la cena osea estas tu solo con otro señor what can i do man? oh my god y quedas osea quedas tu osea realmente que este intentando mirar puzzles eres tu toro 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 sube 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 hasta la nube vamooo miralo sube como baila y pipa 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 para para papa huapua pero no la has visto? no tío estaba mirando para abajo miralo sube como baila y tu ibas a por el y yo welo pues nada esta chaval pues yo que se eh amiga ahí no se donde es a mejor estabas expecteandolo osea yo que si mira mi amigo Puedo espetearlo Hay uno en el subterráneo Es que creo que hay dos Creo que uno es máquina y otro es persona No, tiene nombre de persona los dos Pues solo puedo espetear a uno ¿Me explicas por qué? Pues el otro no está ¿Se ha ido? ¿Por qué el otro es la máquina? No, se ha ido Porque antes yo estaba espeteando a los dos Ahí no hay nada O sea, tira para arriba Tira para arriba Pues no Tío, que la tiene, ¿no? Su cosecha ahí de calabaza Calabozo De calabozo What can I do To make you love me Nothing Por favor Vuelve con Louie Que no te engañas Es buena parte Azul, verde Rosas y black Eso es lo que he visto ya antes, ¿ves? Tenía yo razón Azul, verde Rosa 4 segundos De igual Azul, verde, rosa y negro De rank Pero hagan igual, creo, ¿eh? Yeah, boy Yeah Pues nada, chicos A ver que me vea la face Vamos a dejar el vídeo por aquí Soy valísima en este juego Espero que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestro vídeo Y a vuestros amigos Para que supra con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros Por el canal de Terran Que está en la descripción Y apareciendo por la pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Mua 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 Gracias.